Hola amigos, amigas, regresamos nuevamente con el tema de los partidos arreglados porque un amigo muy afeccionado que me escribe del Japón él se llama, se llama Yunzhuayinzudi ecco, Yunzhuayinzudi me escribe y me dice, porque yo sé el japonés, aquí lo voy a leer dice, Yunzhuayinzストuro, que traducido significa, hola como estás y me sigue diciendo Nuzhuayinzストuro, que traducido significa, hola tu estas equivocado romano porque siempre por cuanto resguarda el partido entre Delfín y justicia, defensa y justicia y omnipotencia en el cielo y en la tierra, él dice que yo estoy equivocado porque los partidos no pueden ser arreglados y que incluso que según Insuai dice que no puede ser en cuanto los partidos arreglados solo suceden en la Champions League que según este japonés en la Libertadores no hay partidos arreglados. Ahora yo me he puesto así a dar un vistazo, nada más para ver qué tal y veo algunas cositas y veo que por ejemplo aquí se habla, esto es en el 2017, perdón, 2017, 2017 todavía no ha llegado, dice una denuncia, esto es del eltelegrafo.com.ec, que sería de Ecuador, una denuncia de sombro de soborno en España y dice que el dirigente de Santa Rita aseguran que un emisario de AUCAS le ofreció 30 mil, no sé si este se refiere a dólar o pesos, no lo sé, 30 mil y algo a su arquero Jorge Pinos para arreglar el encuentro entre ambos equipos. La dirigencia de Santa Rita sacó a la luz un audio donde se escucha un supuesto intento de soborno hacia su guardameta, titular Jorge Pinos. En la grabación una persona con voz masculina y que se identifica como representante de AUCAS le ofrece al golero 30 mil, no sé si es dólar o pesos, para que su equipo pierda los tres próximos partidos. El audio publicado por Radio Fiesta, el supuesto emisario del equipo oriental y bla 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 y aquí sigue toda una serie de cosas escritas. Además, pues, dice acusación en años anteriores, en el 27 de mayo de 1999 el ex volante José Gavica fue acusado de intentar sobornar a un jugador del Deportivo Cuenca con 40 millones de sucres. El presunto arreglo era para que se facilite una victoria del delfín, el famoso delfín que no se mete con nadie porque es un animalito inocente, el delfín que facilite una victoria del delfín y de esa forma evitar el descenso a la B. Esta es una noticia, pero están varias. Por ejemplo, una más reciente, el escándalo en el fútbol paraguayo, el presidente de la Olimpia, 8 de septiembre de 2020. O sea, hace poco. Y aquí dice, la noticia aparece en el sitio de la prensa santafedeportivo.com. Lo pueden buscar si no me creen. Escándalo en el fútbol paraguayo. El presidente de Olimpia implicado en el arreglo de partidos. Una denuncia marca que entre el 2018 y el 2019 existieron varios partidos arreglados en Paraguay. La FIFA investiga que sucedió y el titular del club, Franjeado, es uno de los principales apuntados. Un escándalo de enorme proporción tiene lugar en el fútbol paraguayo. Salieron a la luz una decena de chatos filtrados en que forman parte de una investigación abierta por la propia FIFA. El nombre pesado que salta a la vista apenas se lee. La investigación es el presidente de Olimpia, Marco Trovato. El escándalo habla de un supuesto arreglo de partidos. En noviembre del 2019, una serie de publicaciones del diario La Nación del vecino país ligaban al presidente del club Olimpia con el negocio de apuestas deportivas. Y aquí sigue bla, 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 están un montón de cosas. Ahora, todo esto, ¿por qué se lo estoy leyendo? Porque hay más noticias, aparecen, o sea, si yo escribo partidos arreglados en Sudamérica, me aparecen una marea de noticias que han salido. Entonces, yo no sabía, porque nada más una persona de mis aficionados me señaló de que sí está a suspecho el partido con el club, con el delfín, etcétera, etcétera. Entonces, yo dije, a ver, vamos a dar un vistazo, porque yo no sabía de estas noticias. Pero yo, el hecho, cuando yo hablo de partidos arreglados, no es porque yo sé que si está arreglado o no, yo no lo sé, pero la experiencia me hace dudar de algunos partidos respecto a otros, porque no soy tan ingenuo de tragarme cualquier cosa. Entonces, ya por experiencia y por el hecho que ya han salido denuncias, desde allí yo hago una cuenta y digo, este huele, este no, este huele, este sí, este no. Y con esto yo voy entendiendo qué pasó y qué no pasó. Incluso la manera de jugar de un equipo monstruo o muy técnico, que pues en un otro partido se revela como handicapado, está claro que huele. O cuando tú ves que el futbolista que es muy bueno, de repente se ve como tonto, que no choca bien el balón, hace demasiadas equivocaciones y todas estas cosas. Son todos estos detalles que te dan a sospechar que el partido puede no estar arreglado. Entonces, yo le digo a mi afeccionado que me escribe del Japón, de Tokio, que se llama Anjo, me dice que según él los partidos arreglados solo están en la Champions League Europea, porque en América Latina no, son todos santos como el club y que hay en América Latina no, no hay partido arreglado. No. Entonces, por estas razones, yo le quise señalar estas cosas que salen de la noticia. La experiencia La prensa me dice siempre que cuando un escándalo sale a la prensa significa que la corrupción es mucho más grande de lo que salió a la prensa, porque imagínense que cosas arregladas generalmente está difícil que salgan porque generalmente todo se hace en segredo. ¿Para qué puede salir una? Te puedes imaginar cuánta mierda hay más de lo que aparece en un periódico. Esto es todo, nos vemos en la próxima. ¡Un osmo! ¡Chao!